¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV. Bienvenidos a este nuevo Masa Informa del Monster Hunter World. Hoy, día domingo, 18 de marzo, les traigo una información que a lo mejor pueden encontrar interesante. Obviamente les voy a dar esta información con un fondo ahí de un gameplay que hice. Pero no se concentren tanto en el gameplay, sino que enfóquense en mis palabras, queridos compañeros. El día 22 de marzo, o sea, este jueves, sale la actualización 2.0 para PlayStation 4 y 2.000 para la Xbox One. Y en esa actualización, que pesa más o menos 610 megas para PlayStation 4 y 600 megas para Xbox One, viene el débil yo, ¿no es cierto? Y todas las mejoras o el balanceo de las armas. Se va a añadir en esa actualización de 600 megas una misión especial llamada el rey de la cadena alimenticia, que es la misión del débil yo. Además de esa misión, que tiene algunos requerimientos especiales, que todavía no sabemos muy bien cuáles son, pero como yo tengo hecha todas las misiones del juego, seguramente me va a aparecer de inmediato. También el débil yo va a invadir misiones de 6 estrellas y 7 estrellas, ya sean normales o de investigación. Así que también podría salir ahí el débil yo, invadiendo en otras misiones. Pero va a haber una misión especial de débil yo. Esa misión nos va a dar acceso a los ítems de este enemigo y vamos a poder crear las 14 armas del débil yo y la armadura alfa o la armadura beta. Todavía no sabemos qué habilidades trae la armadura, así que ahí vamos a estar atentos. A ver qué trae, ojalá traiga filo de cuchilla, que es la habilidad del senoyiva, la habilidad especial del senoyiva. Ojalá que la traiga también el débil yo, para ver si podemos crear algunos sets para Blademaster. Pero otra información interesante, chiquillos, es que esta semana, además de la misión del débil yo, se viene un nuevo... Se viene un nuevo manto. Un manto que se llama Manto Antidraco. No sabemos si ese manto se desbloquea al completar la misión del débil yo, o si va a haber otra misión que va a desbloquear este manto. Pero va a haber un nuevo manto, que seguramente nos va a proteger del aliento de dragón del débil yo, que tiene obviamente elemento draco. No recuerdo si hay otro enemigo en el juego que tiene algún ataque de elemento dragón. Así es un... ¿Cómo se llama? Un rayo, una bola, etc. Yo sé que, por ejemplo, el débil yo tiene ese ataque de dragón. También el sinogrestigio tiene varios ataques con el elemento dragón. Y a lo mejor este manto antidraco lo colocaron ahora para preparación a otros enemigos que vayan incluyendo en un futuro en el Monster Hunter. No sé. Pero tengan eso claro. Se viene un nuevo manto. El manto antidraco. Como otra información, chiquillos, también les quería decir que durante el stream de Capcom, sobre la actualización que se viene de primavera, el director del juego, Ryoso Tsukimoto, comentó durante el stream que en abril se venía otra actualización del juego. Y muchos quedaron así con la duda. ¿Se vendrá otra actualización con otro enemigo? ¿Vendrá otro mapa? ¿Qué pasa? ¿O será la misma actualización que están anunciando? Y el día de hoy en Famitsu, según lo que nos cuenta Gaijin Hunter, Famitsu también anuncia en su edición de hoy, 18 de marzo, que en abril vendrá otro update del juego, diferente al del evento de primavera. Así que a lo mejor se viene un nuevo enemigo en abril, chiquillos. El débil yo aparece el 22 de marzo, y lo más probable es que a fines de abril, no sé, el 24 o el 26 de abril, se venga otro enemigo especial. Hubo un rumor hace algún tiempo de una lista liqueada que mostraba que todos los meses iban a agregar enemigos, mapas y cosas así al juego. Habría que echarle nuevamente un vistazo porque a lo mejor ese leak que se filtró era real. Nosotros dudábamos que fuera real porque agregar un monstruo todos los meses o agregar un mapa es bastante complicado, pero a lo mejor los de Capcom han estado trabajando hace mucho tiempo en el juego, y con el éxito que ha tenido estos casi 8 millones de copias que han vendido del juego, a lo mejor tienen a todo el equipo trabajando, y es cierto que cada mes va a haber una actualización y que se va a agregar un enemigo nuevo de aquí, no sé, a fin de año. Todavía no lo sabemos. Así que atentos chiquillos porque lo que dijo Rioso era verdad, y en abril estaremos esperando la nueva actualización del juego, que a lo mejor nos trae algunos de los enemigos que ya sabemos que tenían más o menos preparados, como por ejemplo el Orochikirin, o también puede ser el Alatrión o el Lunastra. Así que estaremos atentos acá en MasamuneTV cualquier información que tengamos al respecto. Que estén súper bien, cuídense, y nos vemos pronto. Chao, que estén bien. Si te gustó el video, por favor suscríbete, y sígueme en las redes sociales como Twitter o Facebook.